Yo creo que es muy oportuno, muy beneficioso en términos democráticos, es bueno para el país el hecho de que los tres principales candidatos de partidos políticos que estarán terciando las elecciones de mayo próximo hayan decidido aceptar la invitación de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y de acudir a un debate eso va a ocurrir en el mes de abril, evidentemente nos hubiese gustado que fuera más amplio de hecho he estado verificando hasta los videos de los primeros debates y eran más abiertos en esta ocasión Ángel decidió cerrar a aquellos partidos que tuviesen un 5% de las votaciones eso limita mucho, pues tienen que tener un 5% de las votaciones, por ejemplo la gente joven que inicia nunca va a tener esa posibilidad y miren que ellos son la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios no lo entiendo, pero en definitiva al margen de eso que es algo que ellos podrían reconsiderar es verdad que es bueno ver a Abel Martínez, a Leonel Fernández, a Luis Sabinader debatiendo sería la primera vez que un presidente en ejercicio aspirando a la reelección asiste a un debate porque en las ocasiones anteriores los que iban punteros no iban a los debates electorales o los que estaban en el poder, podrían incluso como Gonzalo Castillo que no fue, dijo que no Peña Gómez tampoco fue, Leonel Fernández en una oportunidad tampoco fue, Danilo Medina tampoco fue así que qué bueno que un presidente en ejercicio exista la posibilidad de debatir con los otros dos candidatos tanto con Leonel Fernández y Abel Martínez, algunos dicen bueno vamos a ver quién gana a ver si esto, lo que se dice allí, reconocen los dotes de orador de Leonel Fernández pero bueno veremos lo que dice el presidente que es gobernante, que está en una posición de manda el presidente en cierto modo es el que más se arriesga ahí porque él pudo haberse retirado decir que no, dar un paso al costado y no someterse al escrutinio, yo creo que es un buen ejercicio que se someta al escrutinio y veremos entonces a Abel Martínez porque no le hemos visto mucho decir por ejemplo qué planes tiene específicamente, como que cuando llegue ese momento de debatir a ver cómo le va. Yo quisiera simplemente así para constancia y lo he reunido los tres brevemente señor director, comenzamos con el momento en el que decía que iba al debate el señor Luis Abinader. Dominicanas y dominicanos, desde que manifesté mi intención por servir a mi país he sido un fiel promotor de la transparencia en todo momento desde la oposición siempre apoyé y acepté toda iniciativa que me llegó para compartir y hasta debatir mis ideas y propuestas. En el 2016 participé en el debate organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios Ángel. ...dando al BGM como el único partido mayoritario presente. Seguimos ahí con Abinader, podríamos seguir un momentito con él solo mirándole para decirles que en el caso de Luis Abinader ciertamente estuvo en el debate del 2016, estuve mirando en ese momento sus principales preocupaciones fueron el tema de la corrupción, la independencia del Poder Judicial, fueron temas como básicos y la transparencia, habló de la impunidad y la transparencia, habló de la corrupción en ese momento. Y temas como la seguridad, por ejemplo, estaban presentes en el 2016, es interesante comparar lo que se dijo entonces y ahora, o lo que ha hecho ahora, también queda como un referente que sirve para eso. Leonel Fernández también se anotó, él va al debate electoral. ...enuncio desde aquí, que acerco el debate con el presidente de la Comunidad... ...emocionados los que acompañan al doctor Leonel Fernández por su disposición de ir. Ese sí que no tiene nada que perder y todo por ganar, o sea, Leonel Fernández se la encuesta a Galo, te lo da en una posición muy floja, muy incómoda para él y recordemos que él fue candidato en las elecciones pasadas, aún no es como que eso le pasa, pero se quedó en un tercer lugar y entonces como que no tiene nada que ver con aquel Leonel triunfador que ganó con comodidad de la presidencia de la República. Entonces, ahora el presidente lo intenta, quizás ya como presidente de su partido y expresidente de la República, quizás sea, dice, a la tercera es la vencida. El doctor Leonel Fernández, tratando de conquistar el voto, no ha logrado convencer mucho todavía, según las encuestas, en las elecciones municipales le fue fatal, pero sabemos que puede tener mejor desempeño en las elecciones nacionales. Quizás ese día, quién sabe si cambie algún punto a su favor, él va a ir a ese debate, obviamente, no quiso ir cuando fue presidente de la República y aspiraba a la reelección, cosa que obtuvo generalmente quien está en el poder decide no ir porque siente que podría perder algo. Así que ahí lo más que puede tener un ejercicio favorable para él en el sentido de que va a debatir con el presidente de la República, me imagino que desde ahora sus asesores, sus consultores están preparándose para llevar allí todos esos temas, eso se escribe, eso no es que yo estoy aquí parado y voy a debatir, no, esa gente se prepara. Ahora, vamos a ver el caso de Abel Martínez, el Benjamín del grupo, Abel Martínez que es alcalde por Santiago, candidato de un empobrecido porque ha devenido en ser un partido con grandes dolencias, el partido de la liberación dominicana, ellos no se han ocupado de curarlas, él dijo también que va al debate. En estos días se está hablando mucho del debate presidencial y me complace que finalmente los demás candidatos se hayan decidido a participar. Personalmente en noviembre del año pasado dije que estaba dispuesto a debatir y por supuesto así lo haré. Por eso deseo reconocer el importante aporte que la Asociación Nacional de Jóvenes es Empresario Ángel hacia la Democracia al organizar este debate presidencial. También una oportunidad para Abel Martínez, vamos a ver, se encuentra con dos pesos pesados en el sentido de que Abel no es alguien como que tú conozcas y digas, mira, qué va a hacer con el tema de la seguridad, qué va a hacer en la economía dominicana, cuáles son sus ideas así, pero yo me imagino que desde ahora ya se está preparando para ese debate y veremos a ver qué resulta de ahí. Abel Martínez según las encuestas está en un rezagado tercer lugar, impresionante para el partido de la liberación dominicana tal como se ve, ellos no han hecho un proceso necesario para reivindicar la confianza con toda la gente, pero yo lo veo también muy solo, yo estaba mirando las fotografías de los candidatos del PLD antes y estaban rodeados de muchos líderes, Abel en sentido básico le han dejado esa candidatura a él, los grandes de la OTAN, del PLD, yo no los veo. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.